bueno bienvenidos a un vídeo más mi gente como pueden ver pues hoy andamos acompañado de acá los cuatro cachorros hay andaluna que no se queda y ahí está mayno terris y la si hemos encontrado un garrobo bastante grande por acá que vamos a hacer con este garrobo pues lo vamos a bajar porque ustedes siempre me han dicho que quieren ver a mayno en adicción y a los demás cachorros vamos a ver si lo podemos bajar para que lo para que vean pues como se rebuscan los cachorros ya se sabe que los cachorros no le hacen nada nada más lo siguen y lo piensan por si uno quiere mostrarlo pues y si se le fue pues mucho que mejor lo importante que vean que si están andan en adicción vamos a hacer algo miente vamos a hacer algo la verdad las cosas que como no queremos lastimar ya como ya se habló lo hablaba entendido como se llama como tiene que hacer pues no más queremos que se diviertan viendo en la forma viendo en la forma que el garrobo pues está por allá vamos bueno ahí no hay que no más allá va el amigo va para las puntas el amigo se va a subir allá a bajarlo pues a sacudirlo vamos 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 hay cuidado y está un panal ve ahí donde va el garrobo está un panal o no es panal se va vamos vamos a ver vamos a ver porque está bastante arisco este muchachón queremos que vean en acción los cachorros mi gente porque ya días pues no les mandamos un vídeo así conexión vamos a ver vamos a ver vamos a ver a la poza a la estricta ay dios vean la poza no lo saca vamos 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 busquelo busquelo se las tiró pues y aquí andan vamos luna pues allí estábamos lastimosamente no lo podemos mostrar bien se fue pero eso es lo que nos encanta es lo que nos gusta porque no ya se sabe que no tenemos que maltratarlos lo picaron habia ganando hoy la gente que más con la calor que está haciendo y que lo pican los panales aún ay me pico una chila en la mara pavita mire es lo malo bueno ahí va mi intención porque ya perdí tiempo ahí para arriba pues allí van a ver ustedes mi gente de que el garrobo se tiró pues y los cachorros nomás los siguieron para que vean ustedes en la forma que los siguen fíjense que los cachorros como que ya saben mi gente que solamente es para hacer el vídeo y le llegue a ustedes y lo puedan disfrutar así es de que en de allá pues gracias por el apoyo gracias por estar ahí siempre pendientes y vamos a entrarle de lleno y seguir adelante y acá vamos arriba arriba porque la idea es mostrarles algo recuerden de que nosotros pues nos encanta que se diviertan porque de eso se trata porque siempre lo que hacemos lo hacemos pensando en cada uno de ustedes que se diviertan mucho mi gente vamos a entrarle de lleno y enorme palo chiquito el que está ahí mire mire mi gente que chulada de garrobo que está acá eso es lo que yo les digo mire son mansitos como saben que no les hacemos nada ahí está mire esperándolo vean se tiró se tiró la poza bueno allí no lo agarran los chuchos por gusto y por allá cayó mire mi gente adentro del agua pero que bueno que bueno que lo van a poder allí este ver allá anda maino dentro de la poza pero allí es difícil no no está fácil porque lo porque lo puedan agarrar pues porque el garrobo pues es bien resistente vamos a seguir adelante es que la misión mi gente es mostrarles en las manos un garrobo ya vieron ya vimos dos ya lo van a ver en el video y la idea junto aquí a mis amigos pues ya acá andamos con una calidad de amigos y eso es lo importante que así pues como hay más acción en los videos porque si yo ando yo solo no me puedo rebocar con el teléfono y en cambio así pues vamos a seguir adelante a ver que encontramos vamos 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 bueno y vamos a seguir adelante pues siempre con el propósito de ver algo para mostrarles amigos recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren vamos Mayno y ya hemos llegado una quebrada a donde vamos a ver si podemos encontrar un cangrejo vamos a ver si damos algo porque es que aquí andamos en la rebusca lo que caiga lo que caiga lo que caiga es pequeño bueno es que se recuerden los amigos que son nativos acá en Cucurucho cuando venían a la quebrada del Candungo aquí estamos cerca a la quebrada del Candungo eso es lo bueno y nosotros como siempre y como la luna ya aprendió a cangrejar también vamos a dar vuelta esta piedra tengo huevos vamos a ver vamos a dar rambo ya bueno mira bonito rascado aquí vamos a ver de que se trata agarramos para la sopa pues pero está hondo vamos a ver lo cortamos de aquí para quítese rascado quítese vamos luna para adentro para la cueva bueno vamos a hacer algo se desvoltaron las hormigas vamos a hacer algo me voy a meter de regreso aquí bueno espero que dices porque puro pijazo se 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 hace pues andar en estos montes bueno les damos las gracias a Dios por este video pues que les vamos a enviar esperando les guste lo compartan mi gente recuerden de que de Amilenfamilia pues es un canal pues a donde siempre está activo para mandarles videos las 24 horas del día y recuerden que estamos super agradecidos por el apoyo porque siempre están allí pendientes de nuestros videos humildes honestos y haciendo la invitación a que se suscriban a Alito TV un nuevo canal pues que tenemos allí gracias a Dios esperando pues sea de bendición este este video porque les caiga que les guste pues es lo más importante así es que bendiciones gente bendiciones vamos a seguir adelante y nos vemos en un próximo video amigos bendiciones a cada uno de ustedes recuerden que lo queremos mucho y ahí estamos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir